El universo tuvo una gran idea con el círculo. Sin principio ni fin, permite realizar tirabuzones infinitos, ciclos, giros, rotaciones e incluso ciertos tipos de motor. El automóvil es un gran ejemplo práctico de esta teoría, pero siempre hay margen para la mejora. En los coches convencionales, el motor convierte el combustible en energía de movimiento, pero cuando desaceleras, gran cantidad de esa energía se pierde, y eso es un ciclo no completo. También es necesaria mucha electricidad para repartir por todo el vehículo, desde las piezas más esenciales hasta los dispositivos electrónicos más complejos que los conductores demandan hoy en día. Esa energía se obtiene del alternador, el cual en la mayoría de los coches es movido constantemente por el motor, que acaba desaprovechando hasta un 10% de su potencia. Pero hemos inventado una forma de reducir ese porcentaje a cero. AI-Loop, un sistema que recupera la energía desperdiciada. Se usa un alternador especial que gira libre cuando el motor mueve el coche. Y en el momento en el que desaceleras, se activa para convertir la energía saliente en electricidad. La potencia generada necesita ser almacenada en algún lugar. Los sistemas más habituales usan esta potencia para alimentar la batería, pero esta no puede ser cargada con intervalos breves, por lo que este método es poco eficiente. Frente a esto, tuvimos una idea más inteligente. Emplear un condensador parecido a una batería, pero que se carga en cuestión de segundos. Este almacena una gran cantidad de electricidad que envía directamente donde más se necesita. Con todos los componentes en su sitio, AI-Loop sella el ciclo de energía antes incompleto. No solo mejora el consumo del combustible hasta un 10%, sino que también permite usar el 100% de la potencia del motor directamente donde es necesaria. En efecto, cambiamos la energía desperdiciada por placer de conducción. Con este desafío, Mazda te ofrece eficiencia y rendimiento juntos. Y de eso trata la tecnología Skyactiv. El universo debería estar muy orgulloso. Skyactiv Technology Mazda, rompe con lo establecido.